Marta en problemas. Quien se encuentra en serios días judiciales es la senadora con licencia Marta Márquez, toda vez que se ha iniciado al menos un proceso penal en su contra por la Comisión del Delito de Violencia Política de Género, que al igual que a Fernando Alférez y a Sergio Augusto López Ramírez, podría acarrearle hasta siete años de prisión. A pesar de haber sido citada ya en varias ocasiones para que comparezca ante la autoridad, la senadora, que más odia a Andrés Manuel López Obrador, prácticamente se ha declarado en rebeldía, es decir, se niega a cumplir la ley. De acuerdo a los abogados de la parte acusadora, Marta Márquez se encontraba citada el martes anterior para comparecer ante el juzgador, pero en vez de atender el llamado de la ley, interpuso una chicana para eludirla, exhibiendo un oficio de diferimiento, con el cual solo pretende ganar tiempo. Esta es la segunda ocasión dentro de este proceso que la senadora hace caso omiso a un citatorio de la Fiscalía para dar seguimiento a la acusación que pese en su contra por haber cometido violencia política de género. Es cierto que la senadora con licencia tiene fuero, pero este se le termina el próximo 31 de agosto.